Bienvenidos a Viendo y Aprendiendo, el canal que te enseña enseñando. Hoy aprenderemos a cómo hacer un llavero de bola. Como podéis ver, yo soy un gran coleccionista de llaveros, tengo muchísimos. Entonces hoy vamos a aprender a hacer nuestro llavero de bola casero. Para hacer nuestro llavero de bola, pondremos una canica entre nuestros dos dedos, entre el índice y el corazón. Y pondremos la primera punta del cordón hacia abajo, hacia el dedo, y le daremos cuatro vueltas. Dejando la última solo sobre el dedo corazón. Después cogeremos el otro extremo del cordón y lo introduciremos por detrás, por el agujero que tenemos entre los dedos. Y volveremos a pasar cuatro vueltas, pero esta vez en este sentido. Que nos quede así, lo más recto posible. Ahora, por esta parte, agarraremos la bola y sacaremos los dedos con cuidado, para mantener la forma. Manteniendo la forma, lo que haremos será introducir el cordón, primero por este lado, y después por abajo, por este, y le daremos cuatro vueltas igual que antes. Que nos quede lo más apretado posible. Y ahora sí, una vez que tengamos las cuatro vueltas por cada lado, será cuando lo colocaremos bien y le iremos dando forma. Esto lo haremos desde la primera punta que teníamos en el cordón. La introducimos hasta adentro, ahí, que quede fija, justo en las cuatro partes, y después, siguiendo el cordón, iremos apretando lo más posible hacia la bola. Es decir, vamos siguiendo la línea del cordón. Y una vez apretado del todo, ya tendría que quedar nuestra bola. Si os fijáis, aquí por dentro está la primera punta, la que hemos ajustado lo máximo que hemos podido, y es ir cogiendo y siguiendo el cordón, apretando, 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 y seguir hasta que nos quede ya todo el sobrante posible. Eso significa que ha quedado muy bien apretado. Lo último ya sería coger una arandela, cortar el cordón por la parte que queráis, y simplemente ponerla haciendo un agujero o atando un nudo. Y así ya tendríais hecho vuestro llavero de bola. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda para aprender a hacer vuestros llaveros de bola. Si tenéis alguna duda o algún consejo, ya sabéis, ponedla abajo en los comentarios. Un saludo a todos, como siempre, y nos vemos para siguientes vídeos.